Hey, 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 ¿qué onda gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de un parkour, de un mapa que me he descargado Y bueno, vamos a empezar Para ver que esta sale, dice Ponga Tati, es que deja todas las preguntas No se puede utilizar mods solo el todo No se puede romper ni colocar cubos, al final de cada zona te llevas diamantes Si llegas así al final con todos los diamantes, ganas Diviértete Por Extreme Park Hecho por Fe Fájate por mi canal, eso ayuda No te preocupes amigo, ya me perderé por tu canal A ver Ay Ay Ah, tenemos que subir arriba Shit Shit, shit, shit Mira, mira, mira Aquí me da miedo Tengo miedo a la lava No, porque me porren esto, saben que soy muy malo No, soy malo para eso, ustedes saben Yo nunca me paso esto Lo voy a tener que brincar, ¿ok? Perdón, pero aquí hay un cofre Ya había jugado este mapa y pues me había trolleado Lo había empezado desde el O sea, aquí Empecé desde el final al principio Zona 2, desierto Ahí por si ven un diamante en el cofre es por eso Vimos bien Saltamos Saltamos Hey Hey, no me gusta Algo siempre De aquí a donde Ah, ya vi No, porque ahí ponen esto No me lo voy a pasar Me tengo que poner en este bloque Dos diamantes Zona 2 Zona 3, ahí va Bueno, vamos a ver si lo puedo pasar Uy, ay, ay Calamares No sé cómo lo voy a poder pasar Ay Ay A ver Uh Para arriba Ahí sentimos el diamante Zona 4, polo norte Ok, polo norte Creo que solo son 5 pasos Salta con un par de Ok Ok, ya Y luego de aquí es para arriba Ok ¿De aquí a donde? De aquí a aquí Y luego de aquí a donde? De aquí No, no, no De aquí No, hasta arriba Para no ser tan largo el video Ay, 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 ay De aquí a acá El infierno Vamos a empezar Vamos a empezar de aquí Vamos a empezar de aquí Por qué Por qué No, por qué Me caigo en este maldito No, no, a ver aquí ya, o sea, ni que no se esté. No, 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 no. No puedo pasar. Creo que no lo hemos pasado Sí, aquí está Sí, ay, perdón Ya no lo hemos pasado Bueno chicos, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle like, compartir Y bueno, hasta el próximo video Adiós Adiós